Quédate Enredado en la alambrada de tu voz Que me ha rozado el alma Quédate conmigo, mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar cometas por el cielo Como el sol, como el mar Quédate Y desnudemos nuestras dudas De una vez Siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo, mi suspiro será El único testigo que se vestirá de fiesta Quédate conmigo en esta noche a avisar Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Y que, que ellos nos esperan Los que no volaron nunca Convertida en viento Viajar en silencio Y solo tú me oirás gritar Podemos volar Y ahora sí deciros que ha sido una noche inolvidable Y que ha sido un auténtico lujo Teneros tan, tan cerquita Gracias México y gracias Latinoamérica Todo el cariño de la oreja de Van Gogh para vosotros Como el sol, como el mar 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 Oh 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 ¡Wow, wow, wow! Gracias.